¿Qué es lo que veo después de 7 años de 7 marchas de lucha? Yo lo que veo después de 7 años de 7 marchas de lucha, acá veo a la CT Autónoma, veo a la CT de los trabajadores, veo a la CGT, hay hombres, hay mujeres, hay diversidad de género, y en la columna montaña hay gente de Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, San Luis, Neuquén, Chubut y Río Negro. Entonces lo que veo es federalismo, unidad, organización que va creciendo con cada marcha, basta de los porteños que vienen a invadir, como los argentinos, preocupándonos por problemas de todos los argentinos, que nos incumben a todos y a todas los argentinos. La primera marcha salimos solos y la séptima marcha estamos todos acá. Así que hay que mantener las causas, se pierde cuando se abandona y viva la patria. Esto es lo que viene denunciando Fisca, esto es lo que viene denunciando Julio y toda la gente patriota, porque esto nos atraviesa más allá de los partidos políticos. Esto nos atraviesa y por eso en esta marcha, que en la columna de montaña conduce el compañero Viglino, que está acá presente, van más de 20 agrupaciones y sectores políticos, sociales y sindicales. Porque cuando está en juego la patria, la unidad se produce de por sí. Eso que vimos en los chat, eso que vimos en el encuentro, eso que de alguna manera sabíamos, pero de una forma tan descarada, ¿no? Esa mafia de la que habla Cristina, ese poder paralelo que realmente, te das cuenta que termina manejando nuestra patria. Recién cuando veníamos en el camino, Vikingo me recordaba que el año pasado, cuando en un momento Alberto Fernández dijo, bueno, que se podía pensar de hacer el camino, le escribimos una carta pública diciéndonos, el camino ya está, hermano, el camino ya está, y hay una orden judicial para que el camino esté abierto, para que todas y todos podamos pasar libremente.